Muchas gracias Señor por todas tus bendiciones porque en muchas ocasiones siempre me han librado de grandes tribulaciones Muchas gracias Señor por tu gran ternura que quito mi amargura trayéndome la calma Muchas gracias Señor y muchas gracias Señor por lo que quiera que voy sea aquí, sea allá en donde quiera que esté tu nombre amaré y muchas gracias Señor por tu misericordia En la noche siniestra siempre me guiará tu diestra Muchas gracias Señor Música 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 Gracias por ver el video Muchas gracias Señor Por todas tus bendiciones Porque en muchas ocasiones Siempre me han librado De grandes tribulaciones Muchas gracias Señor Por tu grande ternura Que quitó mi amargura Rayéndome la calma Muchas gracias Señor Y muchas gracias Señor Cuando quiera que voy Sea aquí, sea allá En donde quiera que estés Tu nombre amaré Muchas gracias Señor Y muchas gracias Señor Por todo el misericordio En la noche siniestra Siempre me llorará tu diestra Muchas gracias Señor Muchas gracias Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!